¿Estás a punto de cumplir años o tal vez tu pareja está próxima a cumplir años y tú quieres organizarle algo de sorpresa y sobre todo espectacular? Pues el día de hoy está con nosotros nuestro gran amigo experto Rafael Alaniz y Alaniz Cantúo Eventos para platicarnos cómo le podemos hacer, Chiris, porque realmente cuando queremos o empezamos a planear no sabemos ni por dónde empezar. Qué gusto tenerte con nosotros, Rafa. Muchas gracias, el gusto es mío, muchas gracias. Encantadísima, Rafa. ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empezamos? Ya cuando dices, ok, sí me voy a festejar y ya abriste la cartera y dices, ok, sí hay, ¿qué hago? Así es. Pues mira, yo creo que primero tienes que partir de decidir, decir, bueno, sí quiero festejarme, va a ser mi cumpleaños, tomé la decisión de festejarme, perfecto. Vamos a partir primero de pensar cómo quiero que sea mi festejo. Me puedo festejar en un desayuno, me puedo festejar en un brunch, en una comida, en una merienda o en una cena. Hay que elegir. Primero eso. Tienes que elegir qué es lo que deseo para mi fiesta de cumpleaños. Ya que eliges, bueno, pues voy a decir, me quiero festejar en una cena. Ok. Perfecto, tengo que partir de cuáles son mis gustos. Ok. Y seleccionar lo primero, el lugar. ¿Dónde quiero que sea la fiesta? ¿Quiero que sea en mi casa? ¿Quiero yo ponerme a trabajar? Ok. ¿Quiero yo tener que hacer todo? ¿O quiero irme a un lugar, a un venue que se adapte a mis necesidades? Donde nos atiendan, ¿verdad? Y no preocuparse. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya seleccionaste un lugar, te van a atender, no te vas a preocupar de nada. Pero tienes que concretar y tienes que seleccionar. Muy bien. Número uno, hacer tu lista de invitados y decir cuánta gente quiero yo tener el día del evento. Decidir el horario y obviamente estar listo media hora antes de que llegue el primer invitado. ¿Por qué? Porque no sé si les ha tocado casos cuando llegas a un evento y la persona no está. Entonces, pues para empezar es una descortesía para toda la gente que estás invitando. Tienes que estar media hora antes en la puerta para tu poder como anfitrión o anfitriona recibir a todos sus invitados como se debe. Oye, ¿sabes qué pasa mucho? Una, te llegan invitados antes de tiempo y tú estás acomodando las cosas. O una, por ejemplo, la típica mesita que pones con aperitivos o la, la, la. Y entonces llega la persona y ahí te está viendo o te está ayudando. Es incómodo. Sí, es importante que le pongas el horario de llegada. Totalmente. O sea, dijiste algo muy, muy incómodo para el host. De que, ok, aquí está y está viendo cómo saco y acomodo las cosas. Y a veces todavía te falta cambiarte. Y tú todavía no estás lista. Así es, entonces tienes que tomarle tiempo. Tomarle tiempo. Tú tienes que estar media hora antes de la hora que citaste y recibí a tus invitados. Fíjate, Rafael, a mí me pasa una cosa. A veces dices, me quiero festejar. ¿Pero con quién? Con mis amigas. Hay las diferentes círculos. O con parejas. O con el grupo de amigas de la televisión. O con el grupo de amigas de tal ocasión o de tal. Y no sabe uno a veces. Y yo tengo amigas que se festejan cuatro, cinco veces. Porque con unas amigas el desayuno. Así es. Una cena el sábado en la noche con las parejas. Y bueno, ahí también depende del presupuesto. Por eso es mejor hacer todo en una sola fiesta, en grande. Decidir cómo te quieres festejar, bajo qué concepto, bajo qué horario, bajo qué fiesta. Y empezarle a dar forma. Muchas veces llegan los invitados. Estás tú ya media hora antes recibiendo a los invitados y no tienes dónde poner los regalos. ¡Ándale! Un aspecto tan sencillo como la mesa de regalos. La mayoría llega con regalos y tú en la mano con todos los regalos. Tienes que tener una persona al lado de ti para que recibes el regalo, lo agradeces y lo pasas para que se lo lleven a la mesa. Oye, dijiste algo muy importante. De repente dicen, no, pues es que es de mala educación que no abras el regalo ahí. Y otras personas dicen, no, lo tomas y lo pones junto con todos los regalos. ¿Qué se hace? Pues mira, yo creo que es de acuerdo a tu personalidad. Lo que yo sugeriría sería tomar el regalo, agradecer el detalle, ponerlo en la mesa de regalos y posteriormente al evento hablar para dar las gracias o mandar un correo mencionando el regalo que te dio con la información y diciéndole gracias. Oye, es que eso está ideal, les voy a decir por qué, porque cuando, o sea, si tú abres el regalo y están otras personas presentes y luego abres la de la otra persona, pues puede haber, ajá, se pueden incomodar porque dicen, híjole, yo no quería que lo abriera, o sea, tratar de hacer lo que dices tú. Por eso es mucho mejor hacer el agradecimiento después. Ahora, algo muy actual que yo les puedo recomendar es, vamos a sumarnos a ayudar a la gente más necesitada. Si ya estás tomando la decisión de hacer una fiesta de cumpleaños y tienes los recursos, pues significa que a lo mejor los regalos que te van a dar, pues no los necesitas porque tienes el recurso necesario y hay mucha gente que no tiene recursos para comer simplemente. Entonces, algo muy actual es decirles a tus invitados en la misma invitación, en esta ocasión decidí no recibir ningún regalo y canalizar todas sus muestras de cariño, tomando en cuenta que el principal regalo para mí es tener tu presencia el día de mi fiesta de cumpleaños, pero si quieres darme algún regalo, canalizarlo a tal asociación de beneficencia. Entonces, es muy bonito poder mandar un sobre en la misma invitación con este tipo de leyenda diciendo, si tú quieres darme un regalo, te envío este sobre para que tú lo puedas canalizar, me lo entregues ese día, tener el día del evento, una ánfora de la asociación y una representante oficial de la asociación para que al final se pueda comprobar y se lleven todos los sobres. Oye, eso está súper mal y te hace sentir bonito porque me ha pasado mucho, pero en las piñatas, que ya al niño ya no se le da regalo y lo canalizan a ayudar a otros niños. Qué excelente labor. Y bueno, podríamos platicar horas con Rafael Alaniz, pero bueno, el tiempo en televisión es corto. Esperemos tenerte de vuelta aquí. Con mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alex. Seguimos. Gracias.